El marido que tenía me quería secuestrar, también me quería polear de la cima de la popa, no daba pa' la comida y me levantaba a topar, cuando no me daba na', me acostaba con su ropa. Quería platita pa' trago, y también quería vestir, juguetas para el guayabo, y por la noche placer, pero lo mandé al carajo, por fin ya me liberé de ese maíz, nunca no dije me bebes los pies, aquí no me comes más, aquí no me comes más, aquí no me comes más, aquí no da pa' la meta, aquí no me comes tú, aquí no me comes tú, aquí no me comes tú, aquí no te bajas del culo, aquí no me comes más, aquí no me comes más, aquí no me comes más, aquí no da pa' la meta, aquí no me comes tú, aquí no me comes tú, Aquí no me comes, y no te bajas del mundo Con estos hombres de ahora, no sé qué vamos a hacer Salen a rumbear a la calle y vuelven el siguiente día Cuando vuelven a la casa, es buscando qué comer Sin dejarnos ni un centavo para comprar la comida Se pasan rumbeando siempre, con mujeres vayas y panas Para nosotras nunca tienen, ni plata ni bonita Exigen que seamos fieles, con su cara bien pelada Por eso si el mío vuelve, le digo sin vaciar Aquí no me comes más, aquí no me comes más Aquí no da para me caer Aquí no me comes, aquí no me comes, aquí no me comes Aquí no te bajas del mundo Aquí no da para me caer Aquí no me comes, aquí no me comes Aquí no me comes Si no te bajas del mundo Pues si comas Esta vaina se acabó Porque los hombres de hoy en día Quieren ropa limpia Ropa planchada Sacaditas de espinillas Besitos pa' allá y besitos pa' acá Y todo toquindado de gratis Por eso de ahora en adelante El que va a guindar todo conmigo Tiene que bajarse de buen mejor dicho La cara del santo es la que hace el milagro Plata en mano y cuero en tierra Hena amor ¡Joy! ¡Joy, juez! ¡Boombe! ¡Joy, juez! ¡Oye, amarito! Creo que sea para ti Gracias por ver el video